El poema se llama Para cuando regrese Para cuando regrese Nada será lo mismo O quizá Sea el recuerdo descalzo de lo mismo Pero cuando regrese Abrazando el oficio de quererte Escribiremos juntos Un nuevo poema La biografía del alma Del tiempo Y del silencio Para cuando regrese Como un grillo desnudo Que estuvo en cautiverio Amarraré los besos A los míos Y entonces Como pájaros libres Que desnudan el tiempo Bajo un cielo Definitivamente Con la santa virtud De los conejos Y en el momento Vamos al fondo del ocaso Para cuando regrese Y cuando regrese Forma parte del libro Cautiverio Y cautiverio se llama Porque lo escribí Precisamente Cuando estábamos Prisioneros En nuestra propia casa Cuando la señora Parca Estaba con su guadaña Con... Acechando Con incertidumbre Y con pánico Y con pánico Allí nació El poema Que es uno De tantos De unos treinta Que contiene Este libro Cautiverio Bueno Esta situación Sirvió Para Determinar Cuánto vale La libertad Cuán grande Y noble Y digna Es la libertad Pero a mí me sirvió Para Determinar Qué es lo que voy a hacer Cuando pase esto Cuando regrese La normalidad Cuando Qué vamos a hacer Ustedes Y yo Y entonces digo Para quererte Tanto y más Con la santa virtud De los conejos Y porque los conejos No se pelean No se agreden No se Bronquean Los conejos Se alimentan Juegan Se aman Se aparean Y son Inmensamente felices Esa es la historia Del poema Muchísimas gracias Gracias Aquiles Gracias 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 Gracias